Hola amigos bienvenidos a mi canal cocinando con sol estrella una estrella en la cocina en esta oportunidad vamos a preparar un delicioso bocadillo de jamón y queso o una torta de jamón y queso es muy sencillo de prepararlo lo vamos a preparar sin huevo es muy rico ahora comencemos agregamos una taza tres cuartos de harina le agregamos media cucharadita de bicarbonato ya que esa harina es leudante le agregamos una cucharita de azúcar pequeñita y media cucharadita de sal mezclamos estos que vienen siendo los ingredientes secos agregamos una medida de leche en polvo mezclamos agregamos 60 mililitros de aceite aquí tenemos media taza de agua y comenzamos a mezclar agregamos un cuarto de taza más de agua agregamos un cuarto de taza más de agua mezclamos Ya que está muy espesa, esperando a que se suavice un poco. Otro poquito de agua, en realidad estamos agregando. Tres cuartos de taza en total, tres cuartos de taza de agua. Teniendo la mezcla en este punto, este es el punto que buscábamos. Listo, la podemos llevar al sartén. Colocamos el sartén sobre el fuego, agregamos un poquito de aceite, lo esparcimos sobre todo el sartén. Y agregamos la mezcla. Es un proceso muy sencillo, muy práctico, muy rápido sobre todo. Para hacer un pancito al sartén o una torta rellena de jamón y queso. Una torta, pero cuando hablo de torta no es una torta dulce, es salada. Como podemos ver, se le están haciendo las burbujitas por arriba. Y colocamos la tapa. Lo dejamos tapado alrededor de unos tres minutos. Destapamos, le agregamos trocitos de jamón. Le vamos a agregar ahora quesito, yo tengo acá quesito rallado. Le pueden colocar el queso de su preferencia. Yo le estoy colocando un quesito llanero. Leuchtra Shift. Se llaman cer�itailling esta serie de un poner en la lever solar va mostrando un sartén. Confiar un sartén. En cibia el choc. Leajra barátano está tan segon con fit. Los cubros. Chiudo. Tres Menschen. Luego de unos minutos vamos a retirar esta parte, la vamos a llevar a un plato y vamos a colocar otra parte de la mezcla sobre el sartén, el resto que teníamos en el bol. Lo esparcimos. Y volteamos y colocamos la otra parte del pancito, la torta. La colocamos, tapamos nuevamente y esperamos su cocción. Destapamos y como ya podemos ver está listo nuestro bocadillo pancito a torta de jamón y queso. Vamos a volver por acá para verlo del otro lado. Está listo, ya lo podemos retirar. Acá lo tenemos. Ahora la demostración final. Ahora vamos a cortar. A ver nuestra porción. Y comérselo así recién hecho es una delicia. Calentito. Miren cómo se pone el jamón y el queso. Especial. ¡Tarán! Listo el bocadillo o la torta de jamón y queso. Culminado el proceso. Por acá lo tenemos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Quedó muy, muy bueno. Es muy práctico. Les aconsejo que se suscriban a mi canal y lo preparemos. Está muy sabroso. Si te gustó el video comparte con tus familiares o amigos. Para que ellos también tengan la oportunidad de hacer algo sencillo y rico en casa. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. ¡Gracias!